Bueno amigos, mis colegas de Vigoro lo están haciendo increíble, me enviaron unos auriculares gaming la semana pasada, los he estado probando, son unos auriculares gaming low cost, si no quieres gastarte mucho dinero en tus auriculares y quieres unos auriculares de mucha calidad, atentos a este vídeo porque se viene algo muy top, así que venga amigos, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Guapos, la verdad, de mucha calidad, por el precio que tienen es increíble, bueno fijaros, ahí estarían, vale, GameCard 2, esta es la presentación en la cajita que viene, vale, os voy a enseñar como vienen. Bueno yo como digo los he estado probando toda la semana, vale, ahora los he metido aquí para que los veáis vosotros y que os hagáis a la idea de cuando os lleguen como serán. Bueno, viene un libro de instrucciones que ahora pasaremos a mirar, una carta de bienvenida y un cablecito por si vuestro ordenador solo tiene una salida o entrada de auriculares, vale, y los auriculares, no viene nada más, así que venga. Bueno, vamos a dejar por aquí los auriculares y vamos a ver primero lo que sería el libro de instrucciones. Aquí hay algo muy importante que os tengo que decir, que es, aquí está, ay que no lo encontraba, que es que, bueno, tenéis el manual en español, como podéis ver, nada, lo escaneáis y tenéis el manual en español, vale. Este cable también, el cable es un cablecillo normal, que bueno, que la verdad que tiene un buen trenzado aquí también y sería el cable típico de que si vuestro ordenador solo tiene una entrada o salida. Y bueno, este es un librito de instrucciones, de bienvenida y tal. Bueno, vamos a lo importante, vamos a ver los auriculares. Bueno, os recuerdo que son unos auriculares que os van a salir casi de regalo. Aquí estaría, bueno, fijaros, yo lo primero que me he fijado es, vamos a ver primero por partes, es en las entradas, salidas y todo lo demás, bueno, que tiene tres, vale, una entrada de... De micrófono, una salida de auriculares y el USB que es para darle luz. Luego me he fijado en el cable, el cable trenzado que está muy bien, la verdad, es un cable muy, muy bueno, que está muy bien, la verdad, que es el típico que a lo mejor no se rompe con tanta facilidad. Y bueno, aquí tenéis una rueda de volumen y un encendido, un botón de encendido y apagado aquí, vale, que si estáis hablando y queréis mutarlo, lo apagáis y lo volvéis a encender, vale, ahora estaría encendido, bien. Ahí están los auriculares, bueno, vamos a verlos. Fijaros, tienen muy buena calidad, para el precio que tienen son increíbles, tienen esta almohadilla que es muy cómoda, los propios auriculares son cómodos en sí, vale, se puede regular la altura y todo lo demás, bueno, muy bien, vale, aquí tenéis el micrófono que lo podéis bajar, poner a vuestra altura o subir y quitar. Bueno, ya os digo, esto se mueve, vale, lo típico de las cabezas, que si queréis regularlo, lo reguláis, vale, bien, yo lo voy a bajar un par de puntos, así, perfecto, vale, ahí sería mi punto, bueno, bueno, vamos a ver cómo se conectan, vale. Bueno amigos, la conexión es una pasada, porque si os fijáis, yo tengo que tener conectado a mi capturadora este cable, porque mis otros auriculares solo tienen una conexión, con estos auriculares nos lo agarramos. Bueno, como veis, aquí tenemos las dos conexiones, el verde sería el auricular y el otro el micrófono, bueno, vamos a conectarlo entonces en la capturadora, el micrófono y el auricular, ahí estaría, bueno, una conexión normal y corriente. Si queréis darle luz, también podéis en la capturadora, vale, con lo cual ya quedaría perfectamente conectado. Por otra parte, también lo podéis conectar en estos típicos que trae vuestro ordenador, auriculares, micrófonos y bueno, el USB. Bueno amigos, fijaros qué pasada, son muy bonitos, son a mí una cosa que me encanta, estás ahí con estos auriculares que ya, guau, ya parece que lo vives. Y bueno, fijaros la calidad que tiene este micrófono y bueno, los auriculares es increíble, como se escuchan también, por tan solo 21,75€, amigos. Yo por eso os los quiero recomendar mucho, vale, ya, si a lo mejor de noche os molestan las luces o no queréis ponerlas, simplemente desechufáis el USB y ahí seguirías tú con tus auriculares gaming de maravilla, vale, amigos. Bueno, vamos a ver qué cositas os puedo enseñar a través del móvil, os voy a enseñar qué tal son las instrucciones y todo lo demás, vale. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es descargar el manual del producto y echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo al manual, nos lo descargamos aquí abajo y le vamos a dar a descargar y se va a abrir automáticamente. Bueno, aquí tenemos el manual en español, manual de usuario, Game K2, vale, estos auriculares de Vigorum. Ahí estaría la presentación del producto. Bien, los parámetros del producto, ahí nos diría el tamaño de la bocina, la impedancia, la sensibilidad, el rango de frecuencia, el micrófono, la sensibilidad del micrófono, la impedancia del micrófono. Bueno, toda esta serie de cosas, el largo de línea y todo lo demás, la corriente que usa y todo lo demás. Bueno, aquí tenéis todo lo que serían las instrucciones que, bueno, realmente no se necesitan, pero bueno, para que las vierais y tal. Vamos a irnos a la página de Amazon también para que veáis lo que sería, vale. Bueno amigos, estamos aquí en la página de Amazon, como veis, y vamos a ver qué tal son estos auriculares. Fijaros, valen 25 euros con el envío gratis de Amazon Prime, bueno, lo que habíamos dicho. Son unos cascos auriculares gaming estéreo, vale, con surround y cancelación de ruido. Tienen 3,5 milímetros, la interfaz y valen para PC, PC4, Xbox One y PSP. Vale, bueno, aquí tenéis todo lo que os he dicho, las especificaciones y todo lo demás. Echadle un vistazo y tal y fijaros muy bien en los comentarios de la gente. Son unos cascos gaming relativamente nuevos, no tienen mucho tiempo y, bueno, podéis ver las preguntas que hace aquí la gente. Ahí dice las dimensiones del producto y todo lo demás. Las preguntas de los clientes y todo lo encantados que está todo el mundo dándole, 5 estrellas, perfectos para jugar a la Play. Tienen buen sonido si tenemos en cuenta relación calidad-precio. Llevo un par de días usándolo, si no puedo decir otra cosa que, ole, vosotros se oyen de cine, estoy completamente enamorada. Bueno, fijaros en los comentarios de la gente para que veáis también que yo lo que digo y, bueno, ahí lo estáis viendo en el vídeo. Que bien se escucha y todo lo demás. Así que, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego, chao. Chau. 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 Chau.